Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Estoy aquí, exactamente donde lo dejé No me he movido nada, simplemente me he dormido y he esperado a que se hiciera de día otra vez O sea, ni siquiera he pasado el tiempo ¿Vale? Voy a cerrar las cortinas Porque ya está haciéndome ecos Creo que me faltaba Si ya va mal esto de por sí, pues que encima tengamos ecos Creo que así igual va bien Puede valer Creo Vale, pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a terminar de construir esta maravillosa granja Tengo que ir a hacerme un cofre y un hopper ¿Hopper tenía? Hopper tengo Lo que necesito es hacerme un cofre Así que vamos a ir a ello Vamos a ir para allá Para allá con nuestros maravillosos lags Llegamos Con nuestros queridos y maravillosos lags Vamos a ir a pillar algo de maderita Tampoco necesitamos mucha Un día me voy a dedicar fuera de cámara A pillar toda la madera del resto de la serie Porque no puede ser esto, ¿eh? Vale, madre mía Y venga lagazos Y venga lagazos Y venga lagazos Yo no entiendo A ver si me tengo que poner en serio y buscar una configuración óptima Para que no tenga tantos problemas Porque esto no puede ser Yo acepto Y yo entiendo Que no pueda recoger el bloque ese Porque no tengo espacio Pues nada Pico de seda Pa' mi Pa' mi Y esta también Pa' mi Vale, pues teníamos En el piso de abajo Pusimos ¡Hombre! ¿Qué haces tú por ahí? Me vas a quemar el sembré Me voy a cagar en tu vida Pasa, compi ¿Llegas? ¿O te mueres antes? ¡Oh! Sí que llega Pues tira Para estar por ahí Ha llegado el tío El guapetón Vamos a comer algo Y recuperamos la vida perdida Por culpa de este zombi malo Aquí sí que me voy a tener que dejar una mesa de crafteo Porque justo aquí Madre mía Es que no termina esto de cargar nunca, eh A ver Esto va Aquí Ahí ¿No? Sí, perfecto Vale, pues vamos a hacer Coño, que hay otro Me voy Tú arde tranquilamente ¿Qué pasa? Que están dentro del túnel este ¿Han spawneado dentro del túnel? Váyatela Ay, pues nada Que se queden ahí Por el Por los restos Había una mesa de crafteo fuera Tendría que haberla cogido En vez de entrar aquí dentro Como que tardamos más Vale, pues Vamos a hacer esto Y esto así Y esto así Ah, pondremos una doble No Vale, ponemos una doble Y ya está Hopper tenemos Así que perfecto Vamos a ello Así ya todo lo que crezca Estamos seguros de que lo vamos a recoger Pero segurísimos Porque cae en el hopper Y mira, se ha muerto ahí El pobrecito A ver Vamos a poner el cofre desde aquí Aunque lo voy a poner doble Va a quedar tofeo así Pero bueno Vamos a poner el cofre ese primero ahí Y luego vamos a Vale, tengo que ir por aquí atrás Para poder poner el La tolva El hopper Vale, pues ya estaría Por aquí atrás ya estaría Ahora sería Pues rellenar un poco esto Porque queda así un poquito feo La verdad Queda un poco bastante feo Lo cierto Y que esto no esté así No sé Es una tontería Es simplemente estético Pero no sé Me parece que queda súper feo Si no lo tapamos todo O sea, parece que como que A mí las construcciones en el aire No me terminan de gustar Vamos a poner esto así A ver, me terminan de gustar Realmente la que tenemos ahí Es una construcción en el aire Igual un huevo Sobre todo por lo que hace Más que por otra cosa Pero yo que sé Cuando ves un edificio así construido Y lo ves en el aire No me termina de molar Me da la impresión Que es una tontería Yo lo sé Pero me da la impresión De que se va a caer Que ya ves tú Que esto es Minecraft Que sabemos que no se va a caer nada Pero bueno Yo que sé Me da esa sensación Y no me gusta Y ya está Y no tiene más Necesito sacar más tierra Y deberíamos terminarla De verdad Vale Limpiamos esto Esto por ahí Eso por ahí Un laguillo subterráneo Qué worth ¿Para qué queremos Un laguillo subterráneo? Pues para nada Realmente Pero Qué guay ¿No? Se ha creado este mundo De una manera muy extraña Para mi gusto La verdad Que no digo que no sea Normal en Minecraft ¿Vale? Pero No sé Me parece rara Y por lo tanto Para mi Se me hace rara Y ya está Sin más Si lo vuelvo Míralo Es que se me descargan los chun Simplemente por estar al lado En serio Juego Algo le pasa Algo le pasa Yo creo que le pasa algo A los T5 Porque Esto antes No me lo hacía O sea Los chun que ya tenía cargados Los tenía cargados Y no los perdía Vale Vamos a Ampliar esto así Vamos a tapar esto por aquí Esto por aquí Por aquí Vale Y si llego mejor Y eso sí Por lo menos que por un lado Quede bonito Yo que sé Aunque sea entre comillas Sabéis Que el concepto de bonito Y sobre todo en mi caso Eh Es relativo Vale Pues una cosita así Para poder nosotros subir Yo que sé Creo que queda algo mejor A ver desde lejos Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Y de paso voy comiendo Por el camino Porque estoy jodidillo Jodidillo de comida Queda más feo todavía Si te descuidas Pero bueno Por lo menos ya no se ve Ese corte tan bestia Bueno sí Sí que se ve el corte igual Ah Y ahora no vemos La parte de atrás de la granja Ahora ya no vemos allí Cachis Verdad que yo quite Todo este trozo Para poder ver la granja Desde aquí Creo que no me servía para nada Porque no lo veía nunca aparecer Porque yo creo que estoy Fuera del radio En el que hacen spawn Los golems O algo así Así que fíjate Me servía para todo eso Bueno vale Vamos a lo que vamos Vamos a quitar Este bloque me molesta Este bloque no me gusta Tenemos aquí un escaloncito Aquí otro A ver si me gusta más De hecho De hecho De hecho Uh Que poquito Granito pulido Nos queda eh Pero muy poquito eh Pero muy poquito Vale vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Si no explota antes Este juego macho Porque es Es lo que os digo Es en cuanto empiezo A tal Laxasaco Vale pues Vamos a ir por aquí Ah mira Tenía que pillar cristal Es verdad Tenía que conseguir cristal Pues igual he subido de mal eh Porque lo que yo necesitaba Ahora era cristal Si 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 Yo ahora necesitaba cristal Vale no Pero un poquito Si que necesito subir Porque si no aquí no llego Eh A ver Digo a que la he activado Pues no Eh No llegamos aquí Porque construí estos bloques Para subir yo arriba Porque no valen para nada Absolutamente O sea que Tiritititin Vale pues nada Vamos a montar aquí Glowstone Glowstone Y glowstone Y me faltan los dos pistones Caguen No me los he traído Que fallo De hecho solo es poner el pistón Porque todo lo demás ya está montado O sea que Necesitamos eh A ver Necesito arena O sea arena Pues claro Lo que yo diga Necesitamos eh Cristal Y necesitamos pistón Ctes Pistón Ctes Pistón Ctes Creo que me han sobrado Algunos Algo de madera me he sobrado Necesitaría un poquito Ah no Llevo hierro encima de todo O sea que Vamos a dejarlo en dos pisos Por ahora Vale Por ahora Eh Roca Esto Y esto así Necesitamos Uno dos Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y me falta un espacio Porque tengo Un Un cofre de más Y esto aquí Me cago en tal Siempre igual A ver Las tolvas ya las podemos dejar Y las voy a dejar Aquí mismo Igual que el dispenser este Que me sobra Las tolvas ya están usadas Esto lo podemos guardar aquí Porque no necesito escaleras Por ahora Aunque no me vendría mal Llevarme algunas Para subir Un poquito Eh Arena no necesito Granito debería hacer más Si tuviese granito Tenemos dos de granito Por aquí Tenemos 64 de granito 49 de granito Maravilloso Aquí ya no tenemos granito Ah si tenemos otro stack Aquí Perfecto No lo cojo En serio me he llenado otra vez Todos los stacks Como si tan happy Ay por favor Eh no Como era esto Así Ah vale Que era así Esto así Y esto así Y ya está Y ahora si Ahora si Ahora si Tenemos granito ahí Para aburrir Granito pulido me gusta La verdad Es un bloque que me gusta Bastante Como que de ahí Estos palitos Los quiero usar para algo Seguramente los usaremos En la trampa de Endermans Uh ya se ha hecho de noche Madre mía que bien No Que alegría Vamos a dormir Entonces Dormimos rápidamente Y seguimos Vale pues nada Vamos Vamos a ir por arriba Como que llego antes Y más lejos Vale Vamos a dejarle dos pisos Por ahora Uno de cada Uno de sandías Y uno de tal Uno ha crecido ya del todo Veremos si funciona Cuando se actúe Veremos si funciona Voy a poner solo los pistoncetes Porque es lo único Que me he traído Vale Pero porque es lo que Primero quiero poner Y luego ya pondremos El El cristal Porque solo pone el cristal Y mientras podemos ir viendo Si funciona bien Si funciona mal Y todas esas cositas Vale Esto sería así Y ahora este Este va a ser el chungo Porque como no tengo cristal Aquí para llegar Vale Vamos a ver si Se pone correctamente Si Perfecto Oh mira Me ha salido fuera uno Será que Hijo de Su madre ¿Tú qué haces ahí? Tú tendrías que estar Ahí Ardiendo Tengo una flecha No, no llevo arco ¿Verdad? Está bueno Digo, le clamo una flecha Desde aquí Me ha ido más ancho ¿Verdad? Ay, en fin Estas granjas Que funcionan tan Jodidamente bien Coño Vamos a poner el otro cofre Voy a ponerlo Sí Al final sí que lo voy a poner Lo voy a poner aquí Porque, claro Esto va a generar De todos los lados Y por ahora Solo tiene dos pisos Pero quiero seguir ampliándola Para arriba ¿Sabes? Por eso dejé aquí El este de tierra Y no puse ya Cristal Y nada de eso Sino porque quiero Seguir subiendo Quiero hacer Otra planta más De cada elemento Para que tampoco Quiero aburriros aquí Seguramente la haré yo Fuera de cámara Out of camera Eh, vale Eh, vamos a ver Que me falta Cristal 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 Mucho cristal Tendré arena Tendré cristal Tendré de todo Pues tengo solo Un stack de cristal Porque lo todo Estoy cristal tintado Así que no tengo tanto Y arena Yo creo que la La cojo y la uso Esto es Ah, no Esto es arena 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 Eh, vale No, no puedo Granito Vamos a guardarnos El granito Tal que aquí Mismo Quiero Quiero ir también Vamos a ir en un momento Al nether Como ven Tenemos un poco Las cosas que hacer Un poco así En plan de No sé un poco Lo que hacer Pero vamos a hacer Cositas Vale, bloque de hierro Hierro se guarda Papel tengo que encontrar Algún sitio para guardarlo Que yo creo que ya va atacando Arena Arenisca, no Arena Arena Y arena Vale Tenemos aquí Varios stacks Arena 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 Y Esto es arenisca Que esto Esto se puede hacer algo con ella No me acuerdo el que Pero si que se podían hacer cosas Con esto A ver Se podían hacer slabs Y luego con los slabs Creo que era así O así O no sé Creo que era con los slabs O igual no era con los slabs O igual era con la arena Como tal Ah Mira Ahí es Este es Arenisca cincelada Que este bloque A mi me encanta Mirad un momento Que a mi me encanta El dibujito que hace ¿Veis? Tiene la cara de un creeper Mola un huevo Me encanta este bloque Es con el slab Y luego lo juntas Y haces esto Vaya tela Ouch Para mi que me he pasado un pelín Picando Pues este Este también me gusta bastante Este objeto Este 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 bloque También me mola bastante Se hace con la arenisca Y para hacer arenisca Que era Juntar arena O algo así De alguna manera En particular No me acuerdo A ver si no se ha metido toda Y podemos No Ya se ha metido toda Pues entonces la dejamos estar Madre mía Me quedo sin carbón Pero en brevas Bueno pues nada Vayamos para arriba Vayamos a ir poniendo el cristal Que ya tenemos Y la arenisca ¿En qué la podré usar? Tengo que hacer Tiene que ser algo relacionado Con la arena O algo que sea así Blanco Por defecto O algo así No sé Pero así de primeras No se me ocurre Donde usarla Tengo que hacer algo Con este de aquí Me sale siempre uno A este lado Nunca me sale En aquellos otros tres No lo he visto nunca Pero en este de aquí Si que me suele salir a menudo Así que no sé Vale pues Tenemos el cristal Este Vale Nos ponemos desde aquí ¿Veis? Le pongo uno Y se vuelve loca Este por aquí Este por aquí Se pone todo loca Vale pues Vamos a poner este ya Para que se vuelva loco Todo este Y ahora vamos al del otro lado Para que se vuelva loco Todo el lado Aquel Y ya está Maravilloso Slacks Donde nos haya Ahí está Perfecto Vale pues ya se han vuelto locos Los de los dos lados Y ya está ¿Veis? Ese es el principio De funcionamiento De esta granja Es súper complicado Súper complejo De entender Vale Arena O sea cristal 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 Y así todo el rato Poniendo cristal Bueno todo el rato no Porque me voy a quedar sin cristal Prácticamente ya Cristal 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 Y ahora viene aquí el dilema mío Vale voy a ir a por ese Hijo de Y vamos a ir volando To fly ¿Veis? En ningún otro sitio No aparece nada de esto Solo me aparece aquí El tío A por arriba Y va No he subido Ahora Y además se queda ahí como bugueado O algo así No lo entiendo Vale le voy a dar un guantazo Y me va a devolver el una Ahí te doy Ahí Golem de hierro Herido Animalico Pero es que te has puesto Donde no debías Y ya está Tú debías haber aparecido En otro sitio Y ¿Me has dado algo? No me ha dado nada ¿Qué dice? Ah no Que se ha caído aquí fuera Se ha caído directamente Para abajo Vale Pues Vamos a ver ¿Cómo llevamos esto? ¿Vamos produciendo algo? ¿Más? Oh Hemos producido 12 No está mal Not bad Not bad Hemos producido 12 Simplemente por estar por aquí Zascandileando O sea que no está nada mal Le pongo ahí salida Ahí como si no quedara evidente Pero bueno Pues me viene uno de esos días tontos Que no tengo ni idea Madre mía Y estos lagazos Que me pegan Y es que ya está saliendo Un chorro con aire caliente Del portátil Animalico Un día me lo cargo A este paso me lo voy a cargar Antes Por dios Necesito ya comprarme El PC nuevo Vale Debería haberse hecho Algo de cristal por allí Debería haberse hecho Algo de cristal Por esta zona ¿Veis lo que pasa tío? Se descargan los zooms Ah no Es que es así Soy yo que voy dejando La madera cortada Como me salen las narices A ver si se ha hecho Solo un chung O sea un chung Un stack Con que se haya hecho un stack Un stack Joder Un stack me vale Vale pues nada No se ha hecho aún Se tiene que hacer enseguida Nada Faltan dos Dos tiempos más Dos veces más que queme Y ya está Y me llevo un stack más Y lo hago allí En un flash Y ya está Sin más Ay pues nada Venga una más Una más Una más Una más Aunque me gustaría Llevarme más realmente Porque es que si no Vamos a hacer todo eso Pero bueno Hmm ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres comer? Te voy a dar de comer Eh ¿Qué pasa? Para ti Ahora siéntate No voy a dejar Que forniquéis fuertemente Entre vosotros Todavía no Más adelante sí Cuando cambiemos de casa Os dejo fornicar Pero ahora no Vale No me deja darle más Y el otro El otro ¿Dónde está? Está aquí arriba ¿No? Hmm Mira ya me gira la cabeza Antes de llegar y todo Te ha gustado eh Goloso ¿Yo no le cambié el color Al de fuera? ¿No le cambié el color A los tres? Ah no Ya este Este es Morado Creo Porque luego como los colores Son relativos Y tú eres rojo Y el de arriba también es rojo Pues no sé machos No tengo ni idea Vale Pues Debería haberse hecho el stack Ya Creo yo Debería Vamos a ver si Porque si no Que agonía Eh Un stack y doce Pues vamos a llevárnoslo todo Y lo ponemos Y vamos a tirarnos Desde arriba Porque si no Ya no Ya no me apetece Estar haciendo columnas Y torres Para poder yo Subir a los sitios Vale A ver si somos capaces De aterrizar Donde queremos Pues no No lo vamos a hacer Me he quedado Demasiado A ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora subo Y aterrizamos Perfectamente Claro que si Y si dejamos De tener lag Ya sería maravilloso Ay por favor Esto era una de las cosas Esto era una de las cosas Que me daba miedo De empezar una serie en minecraft Es que Claro Evidentemente vas haciéndote cositas No te dejas el mundo tal cual Y te vas a picar hierro constantemente Y te vas a hacer todas las cosas Tú constantemente Sino que vas haciendo Unas ciertas cositas Que te ayudan a ti A que todo sea Un poquito más fácil Entonces ¿Qué pasa cuando haces eso? Pues Que entonces Vas modificando el entorno Vas añadiendo rest A los sistemas Porque aquel no creo que cree lag Y este yo creo que tampoco Pero por ejemplo Este cuando se ponga en marcha Y ese de ahí Crea lags Ese crea lags Pues realmente No lo creo Ese cuando lo hemos usado Nunca ha creado lags Entonces son esas pequeñas cositas Que dices Crear el lag No crear el lag Me estaré jodiendo yo solo Vamos a poner sandía Y luego calabaza otra vez ¿Vale? De hecho vamos a dejarla ya puesta Vamos a dejarla ya puesta Madre mía Si es que simplemente moverme Con el agua este aquí Moviéndose constantemente Es que es Es una muerte esto En fin Vale Vamos a ver ya Este de aquí Vamos a ponernos las semillas aquí Porque si no No hacemos nada Eh Semilla Este de aquí Semilla Este Si acierto siempre el click Sería mejor Bien Ahora vamos bien Y Este Que es aquí primero Coño Este Y me falta Uno Perfecto Pues tenemos suficiente Lo cual mola Además hemos tenido justitas Lo cual mola bastante Y ahora que habría que hacer Pues ahora si no me equivoco En este piso Donde viene la A ver como lo hicimos en el de abajo Pusimos encima Eso Pero es que yo creo que podemos poner Encima de este bloque Podemos poner directamente el pistón O sea si yo me pongo aquí Y le apunto hacia el bloque de redstone Yo le podemos poner el pistón directamente ¿No? Entiendo Que podemos hacerlo de esa manera Vamos a dormir Bueno no vamos a dormir Vamos a irnos al Al sótano Pues ya voy yo Vamos a irnos al sótano Y voy a intentar craftear otro pistón Y voy a ver si me tiro las correctas Creo que si Vamos Como se entiende que el bloque Estaría de esa manera Bueno vamos a hacer un Los que podamos No creo que podamos muchos Pero los que podamos De hecho podemos dos Así que ya veis Ahí tenemos dos Esto para mi Para mi Para mi Para mi Para mi Vale Vamos a dormir Y lo pruebo a poner así A ver que tal A ver que pasa Y va Dormimos Perfecto Pues nada Segunda vez que dormimos Vale no Así Vamos para arriba Mira un arqueo por ahí Prendiéndose fuego Que bien Ah no si Yo lo tendría que Volver a venir volando A esto Cago en Ahí 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 Desde aquí yo creo que puedo volar Hasta allá ¿No? Si Perfecto Bien Vale pues si ahora cojo El pistón CT este Si ahora cojo este Pistón CT Y lo pongo Aquí Apuntando a la redstone Si Si que se pone Y desde aquí ya puedo poner Todo el resto tranquilísimamente ¿Veis? Que bien Pero te quieres poner Donde yo quiero Ahora ponemos Pistóncillo aquí Redstone aquí Y lo que si que puede ser Lo que si que pasa Es que la glowstone No la puedo poner así Como he puesto esto Porque la glowstone Va justo en el hueco Entonces la glowstone Si que se queda ahí en el aire Se queda ahí mal Pero la rest Pero el El pistón CT si que lo puedo poner En su sitio Entonces aprovechando Esto que Me he dejado Los bloques de granito Pues vamos a hacer una cosa también Si no recuerdo mal Aquí arriba hay Restos Ni cosas así Ahora mismo empezaremos A generarla A saco Por todos los bichos Que hacen spawn Ah pues no Me lo lleve todo Pues me voy a llevar Las losas Que eso si que me interesa Los palitos Me los llevo también Porque tarde o temprano Los necesitaré Y pólvora Wow Wow Que de creepers Están cayendo Están cayendo Más creepers Que otra cosa Que os parece Estoy rodeado De malditos creepers Vale vámonos Porque tampoco quiero Generar ahora mismo nada De hecho ahora mismo No necesito nada de aquí He cogido la pólvora esa Pues para hacerme más cohetes Desde una Llego a la otra Desde esa granja Llego a esta De una Mola Tengo que hacerme Unas nuevas zonas De aldeanos Una en la que los pueda Echar rápidamente Si no me interesan Y mandarlos a la lava O prepararlos Para cualquier otra granja Que puedan necesitar En el futuro Dejarlos ahí apartados Para cualquier otra granja Pero alejarlos Lo suficiente de la mía Para que el juego Lo entienda Como otra granja Distinta ¿Sabéis? ¿Qué puede ser Que los ¿Dónde los podría llevar? Para allá Y los meto ahí Bajo tierra Molaría un huevo ¿No? Molaría ¿No? Digo yo No sé De todas maneras También dije Que iba a montar Mi base final Creo que la dije Que la iba a montar Por donde hay spawn Más o menos En el mundo Que molaba un huevo Esa zona ahí Con las montañas Y tal Y poder hacer ahí Una base bajo tierra Podría estar chulo Pero Pero este paso no Veo que me asiento aquí Y aquí me quedo ¿Eh? Me voy a mover de aquí Al paso que vamos Al paso que voy No me canteo de aquí Me construyo aquí la base Uh Me acaban de saltar La batería Los auriculares Y llevamos grabados 26 minutos Muy bien Me acaba de pitar ahora Por primera vez Maravilloso Si me pita ahora Es cojonudo Toma Más cohetes Ala Cohetes Para todos Toma cohetes Madre mía ¿Cuántos cohetes quieres? 200.000 Toma 200.000 cohetes Para ti primo Voy a ir guardando Cohetes aquí Porque con llevar Estos 56 Es suficiente ¿Sabes? O sea 3 estas de cohetes Casi 4 no me hacen falta Y el papel me voy a guardar Me voy a dejar este Por si cojo alguno Y quiero hacer Pero bueno Me voy a dejar aquí En este negro Y en este blanco Mira aquí tengo reston Para aburrir Eh ¿Qué más tengo por aquí? Nada Aquí como si no tuviera nada Llevará nada Llevará nada Llevará nada Eh Carbón ¡Wow! Dos de carbón Madre mía Esto hay que Esto hay que montar una fiesta Porque tenemos dos de carbón Ya no los tenemos Tomar por saco Vale Tengo un stack completo De reston Madre mía Pues si que he sacado yo Reston en esta serie Vale Necesito hacer Antorchas Que tenemos todavía Y Reston en general Para hacer Los circuitos De De aquello ¿Dónde he dejado la Me suena a mi que he dicho Voy a dejarlo aquí En vez de Aquí Aquí era Voy a dejarlo aquí De manera provisional Porque como voy a seguir usándola Es tontería Cogerla Vale No tengo que ir volando Sí o sí Vamos a volar Vamos a volar Tengo que hacerme una pista De aterrizaje Para entrar a la casa Tiene que molar un huevo Madre mía Benditos lags Que me ayudan tanto Me cago en la madre Que los parió En serio ¿Por qué me tiene que cargar todo? O sea Si no se tendría Por qué descargar Estoy aquí Todo el rato No Vale No Es que No sé hacerlo yo Vale Vale Vamos a ir como antes Aquí Y desde aquí Saltamos allí Que ahora mismo Están a la misma altura Bien Muchas gracias juego Ay Muchas gracias juego Por favor Es tan amable conmigo Pero en serio ¿Por qué tengo tanto lag? No debería Estoy todo el rato En la misma zona No estoy cambiando de zona Uy ¿Por qué no paras De fastidiarme juego? ¿Por qué no paras De complicarme la vida? Tronco Vale Esto era Si no recuerdo mal Esto era A ver que lo mire Por si acaso Era En el que hay redstone El pistón ¿Vale? O sea que es todo Así Sí Así Y lleva Una antorcha de redstone Justo delante O sea que Bastante worth Ay Pues nada Es posible que este sábado Porque no sé si lo he comentado En el vídeo de Stardew Valley Porque lo he grabado antes No sé si lo he comentado Es posible que este sábado Tengamos directo No lo sé seguro aún Pero es una posibilidad Que haya directo Ya lo iremos viendo Sobre la marcha Pero es posible Que haya directo ¿Vale? Justo nueve Son nueve los que creamos Mola No me había puesto A fijarme en eso En cuántos hacíamos Vale Entonces ahora es Eh Antorcha No Es antorcha aquí Y antorcha aquí No Lo estoy haciendo mal No lo estoy haciendo bien Que como no se está volviendo loco el sistema Ah no El sistema se vuelve loco Cuando pongo la redstone Es verdad Vale Pues vamos a poner primero las antorchas O sea Voy a quitar la redstone Vale Y vamos a ponerla primero ¿Vale? Porque no me fío un pelo No vaya a ser que Como esto tiene Es un pelín de licadillo Prefiero poner primero la Hacerlo todo como lo he hecho hasta ahora ¿Vale? A ver si podemos de una puñetera vez Alejarnos ya de esta zona Y venir aquí solo Cuando queramos recoger las cosas ¿Vale? Porque estoy hasta las narices De los lags Y tal Vale Uno Otro Oh Eso quiere decir que se ha creado algo En teoría Porque abajo no ha habido nada Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Vale Y ahora vamos para arriba Y ahora si ponemos la redstone Lapidecita roja Que va una aquí Y no se activa ¿Eh? ¿Por qué no se activa? A ver No Este no funciona ¿Por qué? ¿Por qué este no funciona? A ver A ver A ver A ver Vale Y me golpeo Pues claro que sí A ver A ver Algo he tenido que hacer mal Están todas apagadas Se quedan apagadas ¿Por qué esta no? Porque esa no se apaga Porque esa no se ha activado Si siempre se activan Cuando le pongo la piedra roja Uh Aquí hay algo que no Aquí hay algo que no va bien Y el problema es que no sé lo que es A ver En teoría está bien Está igual que el de abajo ¿No? En teoría I think so Pero sin embargo No se ha activado Están todas apagadas Menos esa que está encendida Por cierto ¿De verdad se ha activado algo? Ah sí Mira que ha caído algo de sandía Yuhuu Bueno pues los pisos de abajo Funcionar funcionan No sé qué me pasa con el piso de arriba Vale, vale Esto hay que ir a comprobarlo A ver qué sucede aquí Aunque me hostie Coño Y bastante Me cago en todos los lags No me ayudan eh A frenar ni a hacer nada Ni a calcular nada Porque si veo que voy tan rápido Voy en freno tío Pero es que con el lag no veo nada Maldito sea el lag Vale Vamos a ir más suaves No subir tanto Vamos a volver Ahora miramos hacia arriba Uy Y vamos a alcanzar el punto de mirarlo Vale ¿Por qué esto no se activa Y se vuelve loco? Como siempre A ver Si yo ahora pongo aquí Un bloque de arena No hace nada Y si yo sin embargo Pongo un bloque de arena No voy a llegar ¿verdad? Desde aquí no llego A ponerlo ahí Eh Bueno la cuestión es que Si yo pusiese un bloque de arena Aquí abajo Si que debería funcionar No lo entiendo ¿Por qué aquí arriba No hay ahí abajo? Si No entiendo cuál es el problema Eh Mierda Hombre Que hay que empezar De izquierda a derecha Eso sí Pero bueno Quitando eso ¿En serio eso es tan importante? No sé Voy a probarlo A ver si puedo saltar Desde Desde el suelo Es que no disparo Ni siquiera Del cohete Macho A ver si soy capaz De despegar Desde el suelo Vale A ver si soy capaz Coño No lo lanza ¿Por qué no lanzas? Si ahora sí Si que lo lanzas así ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me lanzas el cohete? Ahora Joder Lo que le ha costado Ahora mi guito Vale Vamos a intentar aterrizar aquí arriba ¿Veis? Lo que pasa tío ¿Cómo puedo yo hacer así algo? Si intento girar a la redonda mía De lo que se supone Que tengo cargado Y me lo ha descargado el juego Vale Pues Yo que sé Vamos a hacerlo de izquierda a derecha Yo que sé No sé si de verdad influirá en algo Pero mira Aprenderemos algo todos Vamos a ver si sirve de algo Ponerlo de izquierda a derecha A ver S S S S S S S Y S En principio No sirve de nada No hay ningún cambio Esto lo pongo yo aquí Y no hace nada ¿Por qué no hace nada? Pues ni puñet... Eh, ¿tú qué haces ahí, goloso? Esto en principio El de los bordes no hace falta, eh También ahora que lo pienso No hace ninguna falta Lo pongo yo porque es más cómodo, ¿no? Pero no hace ninguna falta Y el de los bordes de aquí tampoco Porque Esto solo Lo de los bordes es importante Cuando están estos por aquí cerca ¿Qué pasa, compañero? Hola Te lo voy a explicar, espérate Que te lo voy a explicar, pequeña Uh, un pequeñajo Como mola Espérate que me lo voy a explicar a los dos A ver ¿Te doy? Uy Te escapas porque no te doy de aquí Que si no te machacaba Vale, vamos a volvernos a la casa Porque aquí ya hay mucha gente Y yo no quiero tanta gente en mi casa Y no llego hasta arriba Lástima Vamos a dormir Y que ardan en el infierno más profundo Ala Puerta cerrada Y a dormir Pues no sé por qué no funciona Algo tengo que haber hecho mal ¿Vale? Algo tiene que estar mal en ese piso Igual tengo que empezar de izquierda a derecha Porque sí Porque el juego lo exige de esa manera Que tiene que estar de izquierda a derecha Pero no lo sé, la verdad No tengo ni idea Mira ese que pala más chula tiene Tiene un espalancante al tío No sé No tengo ni idea Ese se ha muerto Ese se ha muerto Y me han dejado carne de zombie Y me han dejado la pala Que cabrones Pues no sé Tendré que hacer alguna prueba Pero bueno Llevamos 36 minutos Así que yo creo que ya está bien Hemos cerrado esto Acaba de funcionar otra vez El piso de abajo El piso de arriba Todavía no va a funcionar Y el piso de arriba del todo Algo le pasa que no va bien Ah coño Ya sé lo que le pasa Estoy imbécil Que os jugáis que ahora sí que funciona Que os jugáis Espera, espera Que ya sé lo que le pasa Así soy capaz de llegar a la primera Y lo vemos Espérate que ya sé lo que le pasa La 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 Venga Vamos para allá Me voy a quedar abajo, ¿verdad? Madre mía Ya era demasiado alto Venga No me jodas ¿Qué cojones? Ese golpe de daño O sea, ese sonido que se ha oído como daño ¿Por qué ha sido? Ya sé lo que le pasa a esto Mira, ya verás como funciona ahora Todo ¿Veis? ¿Veis como funciona todo ahora? Pues eso le pasaba Que le faltaba el bloque de arriba Tócate los cojones Pues nada, ya sabíamos por qué no funcionaba Y ya funciona otra vez este piso Así que todo maravilloso Nada, es conforme pones el bloque Como se activa todo el sistema Pues nada, se raya Y empieza ahí Pa, 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 pa Hacer todo el gesto este Así que guay Por lo menos lo hemos conseguido averiguar Qué coño le pasaba Porque es que ya no me acordaba Claro, si es que es este bloque Sin este bloque no contacta con el Con la reston que tiene detrás Y no hace efecto sobre el pistón que tiene abajo ¿Sabéis? O sea, es Es el círculo Y si no se cierra Pues no conseguimos nada Así que nada más Lo dejamos por aquí Mira, me voy a quedar aquí En la terraza esta que tengo Que no vale para nada Que no sé ni para qué coño la hice Me vale para cuando me caigo aquí Salir desde aquí Pero bueno, nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo A ver si terminamos Quiero hacer otro piso más ¿Vale? Terminaremos de hacer eso Seguramente para el siguiente vídeo Me dejaré todo preparado Todos los pistones que necesitábamos Y todos los recursos Y todo listo Solo para llegar Montar, poner, cerrar Y listo ¿Vale? Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Madre mía 38 minutazos 39 minutazos prácticamente